Cuerpo y guitarra El amor que me estaba anidando Yo estaba en contra de esperanza Ese amor se parecía tanto Baila mi palomita, pecho fuerte, salto al cielo Baila naturaleza, consagrando el movimiento Echa, corre la rabia, suelta el grito, bota el miedo Déjete con la enredadera y siembra un canto nuevo Más allá de lo que imaginaba El amor que me estaba anidando Yo buscaba en contra de esperanza Ese amor se parecía tanto Cuerpo y guitarra Cuerpo y guitarra Paso, verso, canto nuevo Verso, canto nuevo Cuerpo y guitarra Cuerpo y guitarra Paso, verso, canto nuevo Verso, canto nuevo Más allá de lo que imaginaba Yo buscaba el amor que me estaba anidando Yo buscaba en contra de esperanza Y ese amor se parecía tanto Más allá de lo que imaginaba El amor que me estaba anidando Yo buscaba en contra de esperanza Y ese amor se parecía tanto